Aquí ya se encuentra Jessica y su mamá. Nuevamente, Evangelina Manchacandia. Evangelina Manchacandia. Cuéntenos, ¿qué pasó, Evangelina? Mire, yo estaba muy mortificada, dándole gracias al doctor, porque me ayudó a salvar la vida a mi hija, a Jessica. Por medio de Blanca, una muy amiga mía, que nos conectó con el doctor, nos conectó con él para que nos ayudara con Jessica. Ya le habían programado que tenía una pancretis, ya que no iba a durar. Pancreatitis. Pancreatitis, perdón. Era una pancreatitis. Pancreatitis, que nos iba a durar ya muy poco tiempo. ¿Qué quiere decir que les iba a durar muy poco tiempo? O sea, que ya tenían la vida ya contada, que ya no la podían salvar. Y al medio de los doctores, él nos hizo el favor de atendernos aún así estando él en Cuba. De ahí ya trató a Jessica y hasta ahorita ya vimos muy buenos resultados. Y ahorita ya los doctores ya la diagnosticaron que ya está fuera de peligro. Y estábamos muy agradecidas con él. O sea, yo estaba en Cuba y usted me llamó allá. Sí. ¿Usted no me conocía? No. ¿Yo no la conocía a usted tampoco? No, nomás por teléfono nos estábamos comunicando. Ajá. Y en medio del teléfono fue que él se puso a darle su servicio a Jessica desde Cuba. Y por medio de puro teléfono nos tuvimos hasta ahorita que estamos aquí a donde le das gracias. Y ya lo conocimos. Entonces, usted es la responsable del cuento nonón que me salió en teléfono, ¿verdad? Ajá, exactamente. Hijo, me salió un cuento nonón tremendo. Sí, sí, es cierto. Yo soy la culpable. Pero gracias a usted, al doctor, ya este, mi hija ya está fuera de peligro y estamos muy agradecidas. Primeramente con Blanca, que fue la que nos conectó con usted y con usted, doctor, que le salvó la vida a Jessica. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, le dijeron a usted que tenía pancreatitis. Pancreatitis, sí. Ajá. ¿Y qué esperanzas le daban? No, no le daban nada de esperanzas porque de 10 se salvaba una, pero muy leve. Pero ella ya estaba muy amarilla y orinando sangre y ya los doctores decían que ya no tenía remedio. Ándale. Ahora vamos a ver cuál es la versión de Jessica. Sí, está. Vamos a ver. Aquí tenemos a Jessica. A ver, Jessica, cuéntanos. Pues muy agradecida con usted y con mi amiga Blanca, que ahorita ya estoy aquí bien, hablando con usted. Conocerlo, venir a conocerlo hasta aquí, después de que me ayudó desde muy lejos. Y que ya estoy bien, que yo pensaba que ya no, que ya no la iba a contar. Ajá. Cuéntanos, ¿qué pasó? Me detectaron pancreatitis biliar. Se me complicó con la vesícula. Este, me dijeron que yo ya no tenía, que venía muy mal. Me hablaron conmigo los doctores y me dijeron que venía muy mal. Que este, que no, que tenía que estar muchos días internada y que me iban a operar y todo, ¿verdad? Pero, pues ahorita ya estoy aquí y estoy muy bien, me siento muy bien, muy tranquila. Y, y este, y pues sí, echarle ganada para, para estar bien de salud. A ver, cuéntame. Me estabas contando hace, hace un momento, qué fue lo que, qué era lo que decían los médicos entre ellos. Me dices que tú los escuchabas. Cuéntame. Sí, este, me ponían muchos medicamentos y yo de lejos yo los oía que ellos me decían, platicaban unos a otros y decían, es que ella viene muy mal, ella trae su piel amarilla y tiene sus ojos amarillos. Y, y decían, no, es que ella no, ya no, y que esto y el otro. Y, y luego pasaron tres días, el cuarto día, fueron los mismos médicos y me dijeron que yo ya me fuera a mi casa, que, 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 que mi páncreas ya estaba al 100, que no tenía nada y yo ya estaba haciendo mi, mi orina ya era normal. Cuando yo llegué ahí, mi orina era color naranja. Y, y me recuperé de volada, ya no me dolía nada, lo normal, ¿verdad? Me dieron medicamento, puras pastillas, nada más, y me dejaron ir a mi casa. Pero, ¿qué dicen que era lo que comentaban los médicos? Que había sido un milagro. Ajá. Y, y, en este momento, tú ya vienes a consulta. Sí. No nos conocíamos, yo no te conocía tampoco. No, yo tampoco lo conocía. No nos conocíamos. Sí, sí, yo en ese momento que tu mamá se comunicó conmigo, yo estaba en Cuba. Sí. Cuando, cuando, eh, ya platicamos y nos pusimos de acuerdo, bueno, pues yo me puse a trabajar contigo, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto tiempo fue que ustedes notaron el cambio? Fueron tres, cuatro días. ¿Tres, cuatro días? Ajá. Cuando yo empecé a sentirme muy bien y yo ya comía. Ah, de cuenta que a mí me llevaban gelatinas, o sea, yo ya empezaba a comer. Ajá. Muy bien. Pues sí, ya habíamos hablado con usted. Y usted desde allá, desde Cuba, este, pues la estuvo tratando y fue cuando ya tuvo ya mejores resultados. Muy bien. ¿Cómo, cómo estima o cómo piensa usted que se hizo el trabajo? Pues yo digo que fue excelente porque vimos luego, luego resultados y, este, y aún estando usted lejos, que no lo conocíamos, usted nos puso mucha atención y, 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 y de gracias a, a usted, este, ya Jessica ya está salvada. Muy bien. Muy bien. Jessica, ¿algo más que nos quieras decir? No, pues que muchas gracias y que, este, que vengan, que vengan a visitarlos. Que, este, que yo estoy muy agradecida que, que yo volví, pues, a nacer, ¿verdad? Este, y que, este, pues sí, o sea, que, que gracias a usted yo estoy aquí otra vez. Muy bien, pues amigos, eh, eh, es un gusto, es un gusto tener estas mujercitas aquí, ¿verdad? Eh, efectivamente yo me encontraba en Cuba cuando recibí la llamada de la señora, ¿verdad? Eh, yo la sentí en ese momento muy desesperada, ¿verdad? Y, y bueno, con toda razón, eh, realmente, eh, eh, las estadísticas de la pancreatitis, pues, dejan, eh, son, pues la mera verdad, muy, muy alarmantes, ¿verdad? Y, 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 pues tuvimos la oportunidad, o ellos más bien me dieron la oportunidad de trabajar con esta muchachita, ¿verdad? Y ahora aquí ya tenemos, ¿sí? Vivita y coleando, ¿verdad? Jejeje, muy bien, amigos, pues, eh, 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 desde, ahora sí ya desde Monterrey, Nuevo León, eh, yo soy Balam, ¿sí? Y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.